Jardín Hermoso Valle Viñales, María del San Diego, Zoroa, lindas, flores y luz La maravilla, todo el encanto, la gracia plena, eso eres tú Pinar del río, qué lindo eres, de Guanajaya hasta Guanay Y la ternura de tus mujeres, ay pero quita pesares Ay yo me voy a Pinar del río, motivado luce de mi cantar Tierra de música y poesía, bajo sus palmas quiero soñar Policromía maravillosa de tu campiña que es un vergel A del tabaco quedan tus pegas, rica la piña, caña de miel Que eres el encanto del alma mía, de llevar diente mi corazón Que no hay un día que a Dios no pida, que te bendiga plena de amor Pinar del río, qué lindo eres, de Guanajaya hasta Guanay Y la ternura de tus mujeres, ay pero quita pesares Ay yo me voy a Pinar del río, bajo sus palmas quiero soñar Que florita mía maravillosa, de tu campiña que es un vergel Ay yo me voy a Pinar del río, bajo sus palmas quiero soñar Pinar del río, qué lindo eres, de mi mamá la tierra natal Ay yo me voy a Pinar del río, bajo sus palmas quiero soñar